hola bonitas cómo están vamos a realizar un maquillaje de graduación aquí mon ya salió de la preparatoria de la vocacional que boca es mon la 4 ok y va a ser su graduación así que la vamos a maquillar con productos que pueden ser muy económicos pero también de gran calidad vamos a comenzar hidratando la piel voy a utilizar la crema de la marca el también voy a hidratar labios y también vamos a poner lo que es primer en los ojos para las sombras voy a utilizar como primer el siguiente que es de la marca medica este es un primer que hace que dure las sombras no se cuarte ni si craquel en una vez terminado lo que es la base para las sombras de los ojos ahora voy a humectar también los labios de la marca y best rocher es de aroma frambuesa y también es súper humectante tiene un agradable aroma en este siguiente paso chicas ellas están chinando lo que son las pestañas con este enchinador que me encanta es favorito de la marca by apple está utilizando un espejo y es porque además vamos a utilizar pestañas postizas ahorita lo van a checar en el siguiente paso pero primero vamos a enchinarlas y ahorita vamos con las sombras vean como realza la mirada con sus pestañas naturales vamos a comenzar con las sombras son las que más tiempo nos va a llevar y voy a utilizar la siguiente paleta de prolux vean qué bonita paleta vamos a abrirla aquí están los tonos ella va a utilizar un vestido rosa y bueno estos tonos me van a ayudar mucho para su maquillaje del maquillaje del maquillaje del maquillaje del día de hoy así que vamos a comenzar primero sellando lo que es el primer de ojos que utilizamos hace rato que es de Mary Kay con esta sombra en tono vainilla vamos a utilizar primero este tono que tenemos aquí un tono rosa o durazno es más durazno y lo voy a poner solamente al principio y al final del ojo vamos a retirar los excesos que cayeron por eso es importante o al menos yo siempre primero maquillo lo que son los ojos y al final la base porque hay sombras que son muy sueltas bonitas ahora voy a utilizar el siguiente rosa que es más intenso como un rosa mexicano y lo voy a poner en medio del párpado móvil pero lo voy a utilizar solamente con el dedo porque recuerden que este dedo casi no tiene mucho mucha fuerza y lo vamos a poner solamente a toquecitos el siguiente paso vamos a difuminar un poco las sombras que hemos utilizado hasta el momento después de que ya tenemos los dos ojos completamente maquillados vean que bonito se ve el rosa les comento su vestido va a ser un rosa muy bonito y ahora un plus va a ser estas pestañas postizas vean que bonitas se ven muy naturales y tupidas son de 3d de pelo natural y bueno vamos a utilizar además también nuestro pegamento que es uno de mis favoritos de la marca amorous este pegamento se los recomiendo muchísimo y te ayuda y te dura todo el día las pestañas postizas no se cae para nada Monse ya lo comprobó una vez también le coloque pestañas con este pegamento y ella me comenta que le duró todo el día verdad Monse este pegamento chicas aquí se los dejo para que le tomen una captura les digo es de la marca amorous hay en tono transparente y este que es en color negro vamos a utilizarlo pero primero voy a ponerle un pequeño delineador en color negro para que no se vea precisamente el pegamento de las pestañas postizas este es el delineador negro que voy a utilizar que es de 36 horas es buenísimo este también lo pueden encontrar en plaza de los chinos en peña y peña o en varias tiendas de maquillaje y aparte es súper económico a veces lo encuentras en 5 pesos solamente ahora vamos a juntar lo que es la pestaña natural con las pestañas postizas con el siguiente rímel que es de la marca diamond beauty son de fibras alargadoras esta es una marca nacional es 3d van a ver qué bonitas pestañas desde ahorita ya se ven unas pestañas muy tupidas muy naturales y muy dramáticas en lo que es la línea del agua vamos a utilizar el siguiente delineador que también es muy bonito igual es un rosa palo viene así en dúo pero solamente vamos a utilizar el rosa el blanco no es de la marca my colors y además cuenta con sacapuntas pero bueno miren qué bonito tono es el que vamos a utilizar en esta área de los ojos para darle más luz ahora en las pestañas inferiores nuevamente voy a poner lo que es máscara de pestañas de la marca diamond beauty vamos a darle un poco de forma a las cejas ella la tiene sus cejas muy bonitas solamente voy a darle un poco de forma con la siguiente pomada de cejas que es de la marca cat ace este es en el tono expreso vean le va a quedar muy bien porque es un tono café oscuro pero por su tono de cabello le va a quedar súper bien vean y vamos a utilizar además también lo que es una brochita especial para la ceja con el spoolie vamos a comenzar bonitas para la base de maquillaje voy a utilizar la siguiente cc cream porque ya no va a pasar mucho tiempo maquillada solamente va a ir por sus documentos entonces esta es una crema hidratante perfeccionadora para rostro y además tiene un protector solar de 35 eso está excelente porque te va a proteger de los rayos v y además tiene 40 gramos vean la presentación es de la marca level una marca de verdad de calidad muy buena y voy a utilizar esta brocha gordita para tratar de maquillar todo el rostro y solamente las facciones más delgaditas con una brocha un poquito más pequeña que es esta que también está tupidita que es de la marca cala así que vamos a comenzar con el maquillaje chicas ahora voy a sellar con este polvo de la marca bugger resist todo el día es polvo compacto ya colocamos la base pero vamos a sellar un poquito para que también dure nuestro maquillaje una brochita como pueden ver así bien suelta y por último ahorita vamos a utilizar el fijador de maquillaje voy a utilizar el siguiente iluminador de la marca cfr color este me encanta es uno de mis favoritos en las redes sociales les coloque una foto de cómo se ve de verdad no le hace justicia la luz este es un tono moradito ahí se ve blanco pero es tornasol tono moradito hermoso que voy a poner o colocar aquí en el lagrimal de denis poquito muy poquito realmente en el lagrimal así sellando ahora vamos con el contorno con la siguiente paleta de beauty creation esta paleta también es de mis favoritas tiene lo que es contorno pero en tres tonos y aparte dos iluminadores vean cómo lo ha utilizado yo utilizo mucho este tono que ven acá por mi tono de piel pero para monce voy a utilizar este que es el bronceador un poquito más claro y además esta brocha de abanico bonitas vamos a utilizar la siguiente paleta profesional de ocalán con tres tonos muy bonitos pero vamos a utilizar en este caso el primero que es un tono durazno porque este es un fuchsia y este es un color tierra terracota hermoso pero vamos a utilizar el primero solamente poquito porque esta paleta si está muy pigmentada vean voy a retirar un poco los excesos para que no quede ya muy muy chapitas de muñeca si no solamente el bebé de la línea de la marca bond vamos a utilizar los tonos nude que este es un labial hermoso de verdad y para ella le queda divino el tono ya también lo habíamos colocado anteriormente este maquillaje lo estamos recreando chicas porque ya la había maquillado anteriormente con estos tonos hermosos vean el tono vean qué bonito está y le queda perfectamente a su tono de piel por último vamos a sellar nuestro maquillaje con el siguiente que es de la marca esplendor es un sellador y fijador de maquillaje y sombras balanceado para el ph este tiene aloe vera ayuda a matificar fija tu maquillaje sella los poros y de gata y dura hasta 24 horas además tiene un agradable aroma y vamos a utilizarlo ahorita con mont cierra los ojitos a una distancia lo vas a colocar así y este es el resultado final de hermosas a que ustedes vean la siguiente foto ya con su vestido ya cuando le entregan papeles gracias por ser mi modelo para este maquillaje en tonos rosas ok chicas nos vemos en la siguiente te puedes suscribir y por acá te voy a dejar algunos videos sugeridos de otros maquillajes bye